Un hombre resultó herido por proyectil de arma de fuego tras ser atacado por unos sujetos que lo interceptaron sobre la carretera Morelia-Salamanca y le arrojaron ponchallantas para intentar detener su avance, informaron autoridades policiales. Lo anterior sucedió durante los primeros minutos del martes, trasciendió que la persona lesionada llegó hasta la población de La Cinta, municipio de Cuitseo, cerca de Texticuitseo y pidió ayuda a unos elementos de la Guardia Civil. Unos uniformados auxiliaron al afectado y pidieron una ambulancia, cuyos paramédicos lo canalizaron a un hospital para su adecuada atención médica. Se supo que el paciente responde al nombre de Víctor A., de 20 años de edad, vecino de Pachuca, Hidalgo. Él conducía una camioneta blanca tipo Urban, la cual quedó asegurada. Así, en el área donde sucedieron los hechos estaba un Nissan Tida abandonado, unidad de color gris, la cual estaba dañada por estrellas metálicas ponchallantas, automotor que también fue llevado a un corralón. Los patrulleros reportaron el caso a la Fiscalía General del Estado, a efecto de emprender las investigaciones correspondientes, informó para Red 113, Luz Macervantes.